Música Cuenta la leyenda santafereña que mucha gente acudía a la plazuela de la pola donde está situada la capilla de las aguas para venerar a la virgen de las aguas la que recibía las plegarias, ofrecimientos, peticiones y limosnas Siempre se consideró que la imagen de la virgen, la divina patrona, era de celestial belleza En una casita cerca de la plaza de la pola vivía una mujer de singular belleza y de muchos encantos y atractivos con una hermosa cabellera que le gustaba exhibirse paseándose por la plazoleta dispuesta a recibir los piropos y elogios de los hombres Todos los días desde muy temprano se sentaba ante el tocador de su habitación a contemplar su belleza y a cepillar cuidadosamente su hermosa cabellera Tan orgullosa estaba de ella que hinchida de vanidad expresó Este cabello no lo tiene más hermoso ni la virgen de las aguas Cuando ella expresó tremenda blasfemia Un trueno repercutió en la habitación Tembló y el suelo se quebró Mientras eso sucedía la hermosa cabellera de la dama se fue transformando en voraces serpientes que cubrieron toda la cabeza Ella se levantó aterrada de ver la transformación de su cabellera en un nido de serpientes De pronto de los aires apareció el diablo con sus largos cuernos y aprisionó a la hermosa santafereña llevándosela por los aires a la región de las sombras El espíritu de la dama se pasea por las calles bogotanas y por la plazoleta de las aguas en las noches de luna como recordatorio de este ejemplo de vanidad extrema